¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Es verdad, ustedes lo pudieron ver al inicio del programa. Algún adelanto de lo que fue la ceremonia en la que el día de hoy ya se oficializó. Que definitivamente el Audax italiano regresará al que usualmente es su cancha. 18 de enero del 2021, muchachos, y parto con una pregunta. ¿Cómo estaban sus vidas en ese entonces? La mía, fácil, 8 kilos más gracias a la pandemia. Estaba volviendo en ese entonces, ahora estoy soltero. Sumido en la depresión en ese entonces. ¿Es necesario esto? Mis noches eran tristes. Eran de pena, eran de ver al computador una serie, comer una marraquita con mayonesa. En ese entonces, desde entonces han pasado muchas cosas. Y dura. En la comida, pero por excelencia de la depresión, creo yo. Pero bueno, el tiempo pasa, pasan los momentos. Y, por ejemplo, 18 de enero del 2021, yo hablaba de mí, ¿qué estaba pasando en este estadio? Se estaba jugando en ese minuto, el que entonces, hasta ahora, fue el último duelo del Audax italiano en esta cancha. Fue caída en ese entonces, Santa Unión Española. Y ahora se piensa en lo que va a ser el futuro. Y es que pasaron muchos, pero muchos meses para que se pudiese dar el retorno del Audax. ¿Sí? ¿Esa era su comida? Ayuya como pastaza. Y yo la parraquita mayo, depresiva. Comerla paraba al lado del refri. Patacón de mayonesa en la camisa. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Esa es mi definición de tristeza. Ya. Coca-Cola normal. Hoy te dije marca, perdón. Bebía cola normal. Oh, no, mal. Triste. Ahora no. Ahora ensaladita. ¿Termon? Frutita. Barrita de cereal. Bueno, ya. Bueno. Lo decía, muchachos, para explicar un poquito de cuánto rato pasó. De enero del 2021 a agosto del 2022. Y cuántas cosas pasaron acá en el estadio Bicentenario de la Florida. Que dejó de pensar en el fútbol un tiempo para convertirse en uno de los vacunatorios más grandes de nuestro país. El vacunatorio Esperanza. Así le puso en su entonces la Municipalidad de la Florida a este centro que tenía la capacidad de atender con 180 stands de vacunación al mismo tiempo. Realmente gigante el trabajo que hicieron los trabajadores de la salud. Y por lo mismo, una vez que la pandemia se sigue viviendo, pero que ya está un poquito más controlada, que la vacunación ya está viviendo etapas de vacunas de refuerzo. Ya estamos en la cuarta vacuna algunas personas. Por lo mismo, el centro vacunatorio Esperanza se pudo achicar. Ojo, va a seguir. Para los vecinos de la Florida, la información es clara. Va a seguir, pero va a estar afuera del Coliseo. Afuera del Bicentenario de la Florida. Así que, si usted quiere vacunarse, puede seguir acercándose acá al recinto de esta comuna. Pero abandonó la cancha del pasto sintético del estadio. Y por lo mismo, existe la posibilidad de que ya vuelva. Entonces, el fútbol de primera división con el Audax, claro, está como principal estandarte. Se retiró la carpa gigante que estaba ubicada acá en el estadio. Se movió para afuera. Y por lo mismo, la cancha ya está en condiciones de disputarse. ¿Cuándo volvería, muchachos? Esa es la gran pregunta que pudimos el día de hoy reportear. Hay dos fechas tentativas. Hablemos para los hinchas de Audax. En lo que sería lo más positivo. ¿Cuánto antes? ¿Qué sería en el próximo duelo de local en el campeonato plan vital para el cuadro itálico? ¿Qué sería? Ojo, atención con la fecha. El 13 de agosto. Enfrentando, recibiendo al Everton de Viña del Mar. Acá en condición de local. En lo que sería la fecha 22. Recordemos que este fin de semana el Audax juega ante palestino. Pero como visita. Si se puede, si dan los permisos, todavía faltan unas firmas del Consejo Municipal. Se estaría debutando, redebutando en este estadio en esa fecha. Si no, si se patea un poquito la cosa. La idea de la dirigencia de Audax italiano es alargarlo, patearlo lo menos posible. Y por lo mismo, el debut no sería en el campeonato plan vital, sino en la Copa Chile, muchachos. En el duelo que el conjunto itálico tenga como local en la llave de ida ante Universidad Católica el 16 de este mes. Así que, muchachos, definitivamente volverá lo antes posible el fútbol de primera división o de Copa Chile al Bicentenario de la Florida. Les cuento cómo está la cancha. Si quieren podemos movernos un poquito para irles contando. Porque el día de hoy participaron jugadores del primer equipo. Dígame, dígame, ¿le escuchó? Si no, solamente para aclarar y despejar la duda, durante el periodo en que el estadio estuvo destinado a la vacunación, bueno, obviamente los accesos, seguramente los pasivos y todo, pero la cancha, no sé si servía como bodega, servía, se instalaban ahí los stands. Yo nunca fui ahí cuando estaba como vacunatorio. Eso te quería preguntar, ¿cómo en este periodo qué uso tenía la cancha? ¿Qué uso se le daba o la liberaron? Muchachos, la cancha estaba, se vacunaba aquí adentro. Ya, la carpa de vacunación estaba instalada dentro del recinto del Bicentenario de la Florida. Y por lo mismo, más allá de algunos cuidados, evidentemente incluso podemos revisarlo. Podemos avanzar acá en el estadio Bicentenario de la Florida. En algunos lugares la cancha quedó un poquito más lastimada. Nosotros pudimos hablar el día de hoy con la capitana del plantel femenino, con el capitano Osvaldo Oso del plantel masculino. Y le preguntamos acerca de cómo estaba la cancha y nos decían que aunque hace algunos días la habían visto un poquito más golpeada, ahora ya estaba en condiciones de poder hacer algunas cosas. Hay parches en algunos lados, no sé si se alcanza a notar, acá en la cámara de nuestro compañero JP, por ejemplo, donde estoy aquí marcando con el pie. Hay, evidentemente, instalado un parche donde, evidentemente, el pasto sintético está harto mejor que aquí al costado, que si podemos revisar, se notan algunos sectores que está bastante lastimado y que tiene marcado como unos hoyos. Esto es porque aquí mismo estaba instalada la carpa donde se vacunó a miles y miles de personas. Además, evidentemente, nosotros ahora hacemos el análisis, lamentamos el estado que puede estar un poquito más golpeado a la cancha, pero no olvidemos, muchachos, que en su minuto se priorizó como corresponde. Evidentemente, ayudar en el proceso de vacunación en el país, en una comuna, además, muy populosa, donde hay muchos habitantes, incluso es más, debido a que se achicó el centro de vacunación del estadio Bicentenario de la Florida y que se ubicó a las afueras, en la municipalidad abrió otros tres centros de vacunación. Imagínense la cantidad de centros de vacunación, o sea, de stand de vacunación que habían acá dentro del estadio. Nosotros ahora estamos mirando a donde se pone la barra visitante y es, si lo muestra la cámara de nuestro compañero JP, es donde más golpeado está el pasto sintético, que se los mostraba. Son estos círculos que se repiten como un patrón que es donde estaba puesta la carpa. Más allá de ser estos 20 metros, el resto de la cancha, más allá de estar como aplastada, tenemos Juan Pasto Sintético, se entiende, está como apelmazado el pasto, más allá de eso, evidentemente, se puede llevar, se puede realizar actividad de alta competencia, muchachos. Bien, ahí nos queda clara la imagen, es un estadio que la municipalidad y la comuna lo cuidan mucho, en toda su historia lo han cuidado mucho y la verdad es que tenía ese uso, hemos explicado el porqué, pero es una… aparte de la buena noticia es que los propios jugadores y jugadoras de Audax sientan la felicidad de volver a ocuparlo, es un estadio que se les hace familiar, así es que por acá, por lo menos, todo clarito, Nicolás, con ese despacho ahí en la Florida. Y una curiosidad, si es que vuelve a ocupar los Audax contra Católica, es curioso porque estaría Católica despidiendo su estadio, se dice, contra el Audax, va a ser otro. Y después de tanto tiempo, Audax, precisamente contra Católica, estaría volviendo a ocupar su estadio después de esos casi dos años y panes con mayonesa del propio Cabarca. Sí, marraqueta con la uva y bebida cola normal, digamos, con azúcar, nada de cero. Bien también para la lucha del Audax italiano, que ya tenía que viajar harto y gastar harto y eso le da a permitir también al Audax italiano poder tener más presencia en las tribunas que lo que tenía en Rancado. Bien, Nico, que te vaya muy bien. Chao muchachos, me despido con un dato y perdón que sea majadero con el tema, evidentemente la vacunación es muy importante y por lo mismo, más allá de que la gente ya no va a ver desde afuera la carpa gigante de vacunación, el vacunatorio en el estadio Centenario de la Florida continúa. Aquí adentro habían, en su minuto, se llegaron a tener 180 estandos de vacunación, afuera van a haber 50. Va a seguir siendo grande, así que los vecinos de la comuna de la Florida, acérquense y vacúnense, que es importante para detener en algún minuto, ojalá, esta pandemia. Nicolás Cabarcas desde la comuna de la Florida.